de cómo se van a utilizar diferentes teorías o la aplicación del instrumento para ir integrando los resultados de lo que se realizó. Sí, concuerda, como se está repitiendo un poquito mi voz allá en la tuya, concuerda con lo que les dije, no sé si fui claro. Sí, muy claro. A veces me paso de sencillo y no quiero tampoco que piensen que no quiero usar palabras más domingueras. No, yo creo que aquí de lo que se trata, Luis Felipe, es de que sea como muy puntual, muy preciso y claro, porque luego si utilizas palabras más rimbombantes a lo mejor no queda tan claro. Ok, bueno, pues me da gusto, muy bien. No sé, Claudia, no sé, alguna duda respecto de esto, del proceso. ¿Quién es por ahí, Claudia? Hola, hola. Sí, profe, no podía desbloquearlo, pero no, sí ya me quedó más claro, aparte con la consulta que le hice entre semana, pues sí estaba como confundida, pero ya me quedó más claro. Ah, muy bien. Sí, bueno, miren, mucha gente pone erróneamente como capítulo 6 a las conclusiones, no puede ser así, porque un capítulo, la palabra capítulo viene del latín caput, que es cabeza. Para la Edad Media, cuando había ejércitos de esclavos que transcribían libros enteros, pero utilizaban una letra muy bonita, muy gariboleada, le ponían ramitas y bueno, ponían una letra muy grande, que se llamaba letra capital. Esa letra indicaba que iniciaba un capítulo y solamente se ponía cinco veces, siete, seis veces, ocho veces en todo un libro, porque era la que indicaba que iniciaba un capítulo o que había un corte suficientemente importante como para que de aquí para acá fuera una cosa y de acá para acá otra. Entonces, la letra capital con los años se convirtió en capítulo. ¿Sí? Entonces, no se ponía capítulo 1, capítulo 2, se ponía la letra capital, pero luego se fue haciendo chiquita. De hecho, se puede poner en Word, se puede poner letra capital y se pone la letra grandota. También tú puedes decidir si está de la mitad de la cuartilla o de un cuarto de cuartilla. Es una tradición, este, les digo medieval, porque no es de Gutenberg. ¿Sí? Permítanme un segundito que me están hablando acá, por otro lado. Y son de los chicos que vienen ahorita a clases. Denme un segundito y ahorita les sigo comentando este punto. Bueno, vamos a ver. Perdón. Me están escribiendo los alumnos que tienen clase ahorita de 11 a 1. Sí les comenté que se inscribió un grupo de primero en doctorado. Allí en Celaya, aquí en León no. Pero bueno, entonces, les decía de la letra capital. Entonces, digo, todavía hay libros viejitos con letras capitales muy bonitas. Era así una vez y una hega gigantesca. Así como cuentos de hadas. Pero ya fue como tipo de imitación de esa tradición medieval. Porque les digo, Gutenberg no es una tradición de Gutenberg. En todo caso Gutenberg, bueno no Gutenberg, sino los que siguieron con imprenta, copiaron ese modelo de la letra capital. Pero la letra capital significa capítulo. Inicio de capítulo. Ahora, una regla de la edad media era que un capítulo debería tener una aproximación de las mismas páginas que el anterior capítulo y que el posterior capítulo. Ejemplo. Si el primer capítulo, que tenía su letra capital, tenía 30 páginas, pues el segundo capítulo debería tener unas 28, unas 34. Pero no dos. Obviamente que dos no. Ni ocho. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la tesis? Las tesis están divididas en cinco capítulos en general. Claro, hay cierta anarquía, ¿no? Hay autores que dicen que depende de cada quien, si le quiere poner seis o siete u ocho capítulos. O que pueden ser inclusive cuatro capítulos. Podemos fusionar marco teórico y contextual. Entonces, nos ahorramos un capítulo. Planteamiento del estudio, marco teórico contextual, metodología y resultados. Ya son cuatro. También se puede. Pero quedaría muy abultado el segundo, ¿no creen? Entonces, respetando la lógica del equilibrio que debe de haber entre capítulos, más o menos debe de ser el protocolo, planteamiento del estudio, son unas 20 páginas. Tal vez alguno que otro antecedente para que se alargue un poquito. Pero ya a posteriori, cuando ya se chequen. Porque en un inicio son mis pretensiones. Y luego, en el marco teórico, pues las teorías más importantes al respecto. El marco contextual en función de lo que está ocurriendo en donde voy a hacer mi investigación. Que si es una escuela, que si alrededor de la escuela venden droga, hay pandillas, hay inseguridad, o si no lo hay, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, el marco contextual. Y más o menos que sean las mismas páginas del marco teórico. Entonces, pudiera variar unos dos o tres páginas, tampoco no. No tienen que ser como, recuerdan ustedes que la novela de Dante, llamada de Dante Alighieri, La Divina Comedia. ¿Sí estoy bien, René? Luego ya mis neuronas no están tan este a tono. ¿Sí estoy bien o no? Bueno, este, Dante hizo 333 versos para el infierno. Ni uno más, ni uno menos. 333 para el purgatorio. Y 333 para el cielo. Y con el fin, fueron mil. Una precisión absoluta. Digna de un poeta. Recordemos que en la poesía todavía hasta el siglo XIX, tenía que tener tres características. Una de ellas era la métrica. ¿Sí? Tenía que medir once sílabas. Se les llamaban en decasílabos. ¿Sí? Y a los que tenían catorce sílabas se les llamaban alejandrinos en honor a Alejandro Magno. ¿Sí? Y todos tenían que tener catorce sílabas. Y el soneto, por ejemplo, tenía que tener cuatro renglones. Cuatro renglones, tres renglones y tres renglones. Siempre así era el soneto. Sí, no, no hay problema, René. Este, entonces, como les comento, pues es impropio poner una conclusión que son dos páginas como capítulo seis. Eso no se puede hacer. Por eso nos van a decir que qué asesor tuviste, que te dijo semejante tontería. Otro error, otro error. Ojo. Que por ponerle capítulo seis, hagamos una cosa enormemente grande en conclusión. No puede ser, porque en la contrastación de resultados, discusión y análisis de resultados, es suficiente. No, ni modo que repita todo el capítulo cinco en el seis, pues que es inútil. ¿Para qué repetir algo que ya está escrito en el quinto? O lo repito de otra manera, o me parafraseo a mí mismo, o qué. No, la conclusión es resumir a lo más que se pueda, porque las conclusiones son, es como en la policía, por poner un ejemplo. El abogado da, hablando de un juicio en Estados Unidos, un juicio oral. El abogado expone las pruebas, vamos a suponer que sea el fiscal, ¿sí? Expone las pruebas, lleva los testigos. Pero al final, se dirige al jurado y dice, punto número uno, las pruebas son constatadas por expertos. Punto número dos, tenía un motivo para asesinar. Punto número tres, confesó que había asesinado a la persona. Punto número cuatro, este, hubo testigos que lo vieron haciendo el homicidio, ¿ya? Esas son sus conclusiones. ¿A poco repite todo lo demás en las conclusiones? ¿Verdad que no? Entonces, el capítulo sexto de la tesis es muy chiquito, porque son las conclusiones. Y no podemos ponerle capítulo seis, le vamos a poner inciso a conclusiones. Es inciso a, ¿de dónde depende? Depende del capítulo quinto, porque es una síntesis muy, muy concreta del capítulo quinto. Y puedo poner un inciso b, que serían recomendaciones. ¿De dónde proceden esas recomendaciones? O es inciso b, también del capítulo quinto. No van a venir el marco teórico, porque mi tesis no es teórica. Les digo, las tesis teóricas solamente se aceptan en filosofía y en teología. Y en sociología, en algunos casos. Pero en educación no, tienen que ser empíricas, ¿ok? Entonces, tenemos los cinco grandes capítulos, planteamiento del estudio. En el planteamiento del estudio se pone la construcción del objeto de estudio, la delimitación temporal, espacial y poblacional. Punto número tres, el planteamiento del problema. Donde se dice por qué es un problema, para quién es un problema, cuáles son las dimensiones del problema y qué ocurre si no se atiende el problema. Pero no se ponen esas preguntas. Simplemente se van desarrollando como con este machote que les estoy diciendo. Y luego se termina el planteamiento del problema con la pregunta central de investigación, que se le suele llamar la pregunta sintética y las preguntas analíticas que afinan, o que me permiten desglosar a la pregunta central, que se les llaman preguntas secundarias. Luego de ahí viene la justificación, que usualmente es relevancia, porque es importante, pertinencia, porque ahora, y lo que se refiere a la factibilidad, si realmente puedo o no hacer la investigación, si tengo los recursos, el tiempo, los medios, y la aprobación o la anuencia de las autoridades. Y también Sampieri agrega mucho más elementos justificables. Por ejemplo, ¿qué aporta de valor mi investigación cuando la termine? Y otros más, ¿no? Y luego también vienen los objetivos. El objetivo general, que debe de ser concordante con la pregunta central, y los objetivos secundarios que deben ser concordantes con las preguntas secundarias. Luego la hipótesis, que no siempre se pone hipótesis, dependiendo, si es cuantitativa lleva hipótesis. Si es cuantitativa correlacional, por fuerza lleva hipótesis. Si es cuantitativa causal, no se diga. Pero esas no existen en ciencias sociales, solamente en ciencias físico-matemáticas, y tal vez en ciencias naturales, por ejemplo, en biología. Sin embargo, también se duda, hay cierta dubitación si vale la pena poner una hipótesis. Por ejemplo, si yo creo que el coronavirus incrementa por la falta de rayos solares, valdrá la pena poner una hipótesis. Mejor me dedico a comprobar qué impacta y qué no impacta, ¿no? Si impactan los rayos solares o no impactan. Y ya después, digo, pues hay un mayor porcentaje de probabilidad. Pero, ¿para qué pongo la hipótesis primero? Mejor me dedico a demostrarlo, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos no es necesaria una hipótesis, porque bajamos de correlación. Cuando la correlación ya es fuerte, ahí sí se requiere una hipótesis. Cuando es un modelo causal, en el caso de la física matemática, de la biología, se lleva hipótesis. Pero si estoy apenas explorando el fenómeno, ¿para qué me aventuro con una hipótesis? Porque si no sale la hipótesis, me pueden destruir la tesis y la investigación. Entonces, mejor no pongan hipótesis. Dice Sampiri, la hipótesis solamente se debe de dar en investigaciones multicausales, que les llaman explicativas, y en correlacionales. En descriptivas no se debe de poner hipótesis. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo digo que el 57.9% de los maestros varones coquetean con las alumnas. ¿De dónde saqué el 57.8%? Para ponerlo como hipótesis. Entonces, mejor no pongo hipótesis. Me dedico a investigar en qué medida el maestro varón coquetea, ¿no? Sí, así es. O sea, no pongo hipótesis. Simplemente tengo la pregunta de investigación. Y tengo mi objetivo general, que es demostrar si realmente ocurre y en qué medida ocurre, para que ponga hipótesis. ¿Sí me explico? Entonces, y aparte, otro tema importante. Toda tesis cualitativa no lleva hipótesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, apenas voy a investigar, me van a platicar las personas en una entrevista. ¿Sí? Entonces, bueno. Pero vamos a suponer que si llevar hipótesis, entonces vendría después del objetivo. Y, bueno, a lo mejor ya los hice a bolas. Construcción del objeto de estudio. Delimitación temporal, espacial y poblacional. Planteamiento del problema. Preguntas de investigación. Justificación. Pertinencia, relevancia o actividad. Objetivos, hipótesis, si es que la llevan. Y alcances y limitaciones. Porque tengo que ver desde este primer capítulo, hasta dónde alcanza mi investigación. Hay investigaciones que tienen un nivel muy alto de generalización. ¿Sí? Por ejemplo, si lo hago con 10 mil canes, este, como se dice, conejillos de indias, pero como se les dice, muestra, una muestra de 10 mil, va a tener una altísima capacidad de generalizar, ¿no? ¿A qué si lo hago con 5? Y también si lo sesgo. Por ejemplo, si lo hago en Ibero. Y pregunto yo, este, consideran ustedes que es importante llegar a desayunados. Pues todos van a decir que sí. Porque son gente que tiene un ingreso económico importante, ¿no? Y el papá le dice, pues desayuna, hijo. Pero, ¿qué tal si lo hago en una escuela que está en el guaje? Que es de primaria, donde apenas tienen para comer. Y me refiero a las 2 de la tarde. Entonces, ¿el chiquillo se va sin desayunar? Entonces, me va a decir posiblemente que no. Entonces, para que realmente pueda ser generalizable una investigación, es lo que se le llama el alcance. Y se tiene que poner, y se tiene que previsualizar desde este primer capítulo. Tenemos que ver, primero que nada, si no hay sesgos. Si está equitativamente distribuida en toda la población la pregunta. Y también, si el tamaño muestral es amplio. Entre más amplio sea el tamaño muestral, el margen de error se reduce, es obvio. Si yo entrevisto a todos los mexicanos y les pregunto, ¿qué opinas de López Obrador? Y me dicen, todos los mexicanos, el 51% me dicen que están a favor y el 49% que están en contra. No hay margen de error. ¿Cuál es el margen de error? Cero. Pero si yo entrevisto a todos los alumnos del TEC de Monterrey y resulta que el 99% está en contra de López Obrador. El margen de error es pues altísimo del del mismo 99%, ¿no creen? ¿Por qué? Porque hay un sesgo. Entonces, ya yo, ya desde el primer capítulo, tengo que poner mi alcance. ¿Sí? ¿Hasta dónde alcanza? Según mis pretensiones, porque todavía no las tengo. Bueno, luego viene el segundo capítulo, que es el marco teórico. En el marco teórico voy a poner las ideas más importantes respecto de lo que sea mi tema. Pero, en antecedentes, no lo voy a dejar en marco teórico. Me regreso a planteamiento del estudio y lo coloco en la parte última para que se engruece. Sí, se dice engruece porque recae el acento en la O y se abre la vocal. Para que se engruece un poquito más el planteamiento del estudio. ¿Sí? Y también para disminuir un poquito el marco teórico. Porque si pongo antecedentes en marco teórico, pues se me hace un monstruo ahí el marco teórico. El marco teórico tiene que llevar teorías importantes, investigaciones recientes, no antecedentes. Debe de llevar definición de conceptos, de cómo los estoy usando yo, porque puede haber ambigüedades. ¿Sí? No es lo mismo transferencia en la teoría de Piaget que transferencia en la teoría de Freud. Y los dos son psicólogos. ¿Sí? Transferencia para Piaget es que si yo desarrollo una habilidad en un sentido, en otro sentido la puedo aplicar para Piaget. Pero para Freud no. Transferencia significa que yo transfiero mis emociones, mis sentimientos, de mi papá a mi maestro, de mi papá a mi esposo, esposa, o de mi mamá a mi esposa. ¿Sí? Entonces, es ambiguo transferencia. Entonces, tengo que definirlo. Entonces, marco teórico, defino conceptos. Este, hablo de perspectivas desde otros ángulos. Pongo las teorías más importantes al respecto y las investigaciones recientes. Y los antecedentes los brinco a planteamiento del estudio. Y luego me voy a este marco contextual. Que el marco contextual tiene que ver con lo que yo les he dicho. Háblame de la infraestructura de tu escuela o de donde vayas a hacer tu investigación. De qué parte se constituye. El terreno en donde se encuentra. Este, los salones si son grandes, si son calurosos. Si tiene baños, si tiene, bueno, no intendente, eso no es infraestructura. Pero ya nos vamos a estructura. Entonces, vemos la jerarquía, el director, el secretario académico o el subdirector. Dependiendo del tipo de escuela. Los intendentes, la secretaria, los maestros. Este, un nivel socioeconómico. Los servicios que tiene el alumno. Y como les decía, si está alrededor de colonias así muy críticas que vendan drogas o así. O que tengan miedo de llegar. Pues obviamente todo eso va a influir en el desenvolvimiento del alumno y también del maestro. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos hablando del tercer capítulo, que es el marco contextual. Y luego viene el marco metodológico. Son los tres marcos. El teórico, contextual y el metodológico. Ese sería el cuarto. Ahí hablo de bajo qué metodología me voy a regir. Si es la cualitativa o la cuantitativa. Y en concreto, qué tipo de método. Porque dentro de lo cualitativo está la hermenéutica, la fenomenología, la etnometodología, la etnografía. Como dijo el buen amigo René, el estudio de casos. En fin, muchos, ¿no? Pues bajo cuál me rijo. O me puedo regir por dos también. ¿Por qué no? ¿Sí? Una me afina a la otra. ¿Sí? Pero no es mixta. Porque todo es cualitativo. O bien, pudiera ser mixta. Agarro algo de lo cuantitativo. Entonces, utilizo números, estadísticas, escalas, validez y confiabilidad de instrumentos. Qué sé yo. Y hago entrevistas. La reina para la investigación cualitativa es la entrevista. ¿Sí? Hasta aquí todo bien. Entonces, ese es el capítulo cuatro. El capítulo cuatro tiene que tener seis elementos. Puede tener muchos, pero seis mínimos. Metodología. Método. ¿Sí? Técnica. El método es como se debe de hacer y la técnica es como yo lo hago. Yo leo el método y digo, ah, pues yo lo voy a hacer de esta manera en concreto. Es concretizar el método. Lo voy a aplicar en tal día, con estos recursos, etc. Esa es la técnica. Y luego de la técnica abajo, a la muestra. ¿Sí? Perdón, no, 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 al instrumento, perdón. ¿Sí? Porque la técnica que proviene del método me va a hacer que genere un instrumento. Y ese instrumento lo voy a aplicar ahora sí a una muestra. ¿Ok? Entonces, ya he tenido todos esos elementos. Ahora, en el enfoque cualitativo no necesito tener una muestra representativa, aleatoria, donde todos tengan la misma probabilidad de participar. Porque es cualitativo. Entonces, si yo voy a estudiar una cualidad, ¿para qué necesito una muestra? Ejemplo, yo voy a investigar solamente, si mi tesis es cualitativa, solamente voy a investigar a los maestros mal evaluados. ¿Para qué quiero una muestra representativa? Solamente voy a investigar a los mal evaluados. Los voy a entrevistar. A ver, disculpe, maestro. Pero, ¿cómo, primero que nada, cómo percibe usted su labor como maestro? ¿Qué entiende usted por el hecho de ser alumno? ¿Qué representa para usted un alumno? No sé. Se me están ocurriendo ahorita preguntas. Pero, obviamente, me dirijo a un foco preestablecido. Por eso no voy a hacer una muestra. O sea, se llaman muestras. Bueno, también se le llama muestra, pero se le llama muestra objetivo. O muestra predeterminada. O muestra por elección. ¿Sí? Pero no representativa. Eso es en el foco cuantitativo. ¿Sí? Que esa sería la gran diferencia entre uno y otro. En la cual, en la cuantitativa tengo que hacer aleatorio y tiene que ser representativa y tiene que tener un margen de error de más menos 2.5 que se saca con el piloto y con la desviación estándar y con una formulita que me mide medias y desviación estándar. ¿Sí? Así obtengo el máximo que puedo tener de margen de error de 5% sumado más menos 2.5. Ustedes saben que es 5. Porque subo hacia abajo el menos 2.5 con el de arriba el más 2.5. Que es margen de error global del 5%. En ciencias sociales no puedo tener margen de error de 5.1. Tiene que ser 5 el tope. Pueden ser 4. Pueden ser 3. Es muy difícil porque necesito muestras mucho más amplias. Pero, pues, casi con 40 alumnos estamos casi hasta 10.000 y logramos el margen de error del 5%. Ya se han hecho pruebas y a menos de que haya alguna situación en concreto que lo amerita, que nos tengamos que extender a más personas. Entonces, bueno, eso sería el capítulo cuarto. Esa es la metodología. Entonces, bueno, si aplican instrumentos, me dan resultados, entonces ya viene el capítulo quinto. Entonces, esos resultados los plasmo con gráfica de barras, con tablas, con números. Y los procesos con fórmulas, si es que esa es mi intención. Por ejemplo, una correlación, pues no lo voy a hacer a mano. Bueno, se puede hacer a mano, uno que sepa bien matemáticas, pues, pero, pues, su servidor, pues, yo no lo haría a mano. Porque yo tengo el, yo le pongo en Excel una barra y otra barra y que me saca la fórmula con Pearson, ¿no? Entonces, este, ahí tengo el resultado. Y no voy a tener uno, voy a tener resultado en función de las categorías de la variable que estoy estudiando. ¿Sí? Entonces, ya con ese resultado, entonces empiezo, me retorno a mi tesis, al marco teórico, a hacer el contraste. O al marco contextual, a hacer contraste. Y, obviamente, ese contraste, de manera intuitiva, porque soy un ser humano, voy a interpretar. Y es lo que les llamo, lo que les comenté hace ratito, de la triangulación metodológica. Que es cuando se agarra el resultado, se agarra el marco teórico y tú interpretas, a ver, ¿qué me quiere decir este resultado en relación al marco teórico? ¿O qué me quiere decir este resultado en relación al marco contextual? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que sale en mi resultado, por poner un ejemplo. Que si mi tesis fuera sobre drogadicción, que es muy alto el nivel de drogadicción, y resulta ser que la zona está rodeada de puras pandillas que están vendiendo droga, pues el contraste que hago entre el resultado y contexto debe de ser predominante. Porque entendemos que la teoría nos dice que los chavos están propensos a probar una sustancia y a que ésta se vuelva adictiva. Pero aquí el punto fuerte es que el contexto es el que está jalando a la adicción, no tanto en la teoría. Digo, la teoría también me va a ayudar, pero yo puedo decir, bueno, yo recomiendo, ¿por qué? Porque en mi tesis, y sobre todo en las tesis de corte cualitativo, tengo que tener un inciso B de recomendaciones. Entonces, conclusiones, los alumnos están altamente drogados más que en otros lados, por el contexto, ¿verdad? Entonces, espérenme que me están hablando del otro grupo, no sé qué, denme un segundito. Bueno, saludos. Ok, bueno, que no se va a conectar un alumno. Bueno, no sé si hasta aquí fui suficientemente claro con todo esto. Les decía que las tesis cualitativas tienen que tener el inciso B de propuesta. En este caso, ¿qué propondríamos? Vamos a suponer que mis alumnos están siendo influenciados por la droga porque antes de entrar a la escuela les están vendiendo la droga y no hay forma de evitarlo. Sí, entonces, este, en la propuesta tengo que, no voy a proponer nada más así al aventón. O sea, tengo que hacer una especie de paso. O sea, la propuesta debe ser un poquito más grande que la conclusión. Aunque sí, primero, pues a lo mejor más vigilancia policial. Segundo, este, tal vez unos, ¿cómo se dice este?, unos cursos para padres de familia y cursos para alumnos y también cursos para maestros que tengan que ver con prevención de la adicción. ¿Qué otra propuesta se nos ocurre? A ver, chicos listos, díganme. Bueno, ya dije más presencia policiaca, curso-taller. ¿No les parece también importante, a lo mejor, que haya un departamento psicopedagógico que atienda casos extremos y que apoye, ¿no? ¿Con algún tipo de estrategia de tratamiento? ¿Qué opinan de este punto? Y bueno, pues, este, puede haber más, ¿no? Entonces, ahí ya se cierra la tesis. ¿Qué viene después del, del inciso B, que es el chipotito segundo de resultados, la bibliografía? Ahora, tengo que ser, fíjense bien, la bibliografía de una tesis doctoral, como de una tesis de maestría en teoría. No puede venir más de lo que ponga yo en la tesis. Si yo agrego tres libros que no cité en la tesis, es que no tiene caso. ¿Puedo poner bibliografía complementaria? Sí, sí se puede, pero se sobreentiende que yo no la estoy citando. Es para el que sepa más, para el que quiera saber más. El tema que, que en mi caso, no la cité. Pero que si tú quieres saber más, pues, ahí está, ahí, 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 yo investigué y ahí te la dejo, ¿no? Pero no la puedo poner como bibliografía general, a menos de que la cité dentro del cuerpo del trabajo. Y al revés, ¿sí? No puedo poner en el cuerpo del trabajo una cita que no ponga en mi bibliografía. Porque me van a decir, oye, ¿y eso de dónde lo sacaste? González Flores, 2017. ¿Quién es ese González de 2017? Ah, no, este, se me olvidó poner el libro. Que es Recursos Humanos para la Administración Educativa. Este. Recursos Humanos para la Administración Educativa. Y, este, 1997, González Flores. Editorial Porrúa. México, Distrito Federal. Entonces, hay que ponerlo al final. Recuerden que el libro siempre lleva cinco elementos. Que es el autor del libro, la fecha en que lo editó, el título del libro, la editorial y la ciudad en donde fue editado el libro. Bueno, porque anteriormente se ponía país y ya con el protocolo APA se cambió a ciudad. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos faltaría? Bueno, los anexos. Tiene que ser otro detalle importante. ¿Cuándo se deben de poner anexos y cuándo se debe poner apéndice? Que no es lo mismo. Por ejemplo, si yo estoy hablando, por ejemplo, el buen amigo René me va a entender muy bien. Si hablo de la Constitución Política Mexicana, y, pues no voy a ponerla dentro de la tesis, porque, pues ahí se me va a ir toda la tesis. Entonces, voy a decir, ver anexo, ver apéndice, no anexo, apéndice. ¿Cuál es la diferencia entre apéndice y anexo? El apéndice es un pedazo de una gran obra. ¿Sí? Entonces, pongo un pedacito de la Constitución al final como apéndice. Pero no como anexo. La diferencia entre un apéndice y un anexo es que el anexo tú lo haces. Por ejemplo, como anexo puedo poner, este, la transcripción de las entrevistas que hice. Que no tienen por qué ir en el cuerpo del trabajo de la tesis, porque te vas a revolver con tantas cosas que dijeron las personas. Tú vas a extraer lo más importante. Y pones como anexo, en la parte final, la transcripción tal vez de las entrevistas. O tal vez puedes poner, pues no sé, si quieres hacer eso, pero sería muy engorroso. 200 escalas que aplicaste. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tú las agregas a la tesis como anexo. Pero no es muy recomendable. ¿Por qué? A lo mejor tu tesis es de 150 páginas y tus pruebas, las pruebas que aplicaste son 200. Entonces, pues va a ser una tesis tremendísimamente grande y mucho más de anexos que de lo que contiene la tesis. Entonces, ahí se recomienda que se haga un segundo volumen. Nada más de puro anexo. Que tengas dos volúmenes. ¿Para qué te sirve el anexo? Para que no vayan a decir que echaste mentiras y que lo inventaste. Ahí está. ¿Sí? Igual, he visto en muchas ocasiones tesis de corte cuantitativo que llevan este tipo de procedimiento. Que no hay problema. O sea, que... ¿Cómo decirles? Se le tiene confianza. Miren, el protocolo APA vino a cambiar la forma como se hacían las tesis. Anteriormente tenías que ponerlo como lo dijo el autor, decir de dónde lo tomaste. Ahora, porque si lo decían en la tele no tenía valor. Si lo veías en una película no tenía valor. Si... Ibas a una conferencia y lo escuchabas y un conferencista no tenía valor. Ahora no. El protocolo APA te permite citar la película. Y que quede a juicio del que lo lea. Si tiene o no valor. Te permite citar una conferencia. Te permite citar una entrevista. Y alguien va a decir, aquí entrevistaste a un maestro. Y él, ¿por qué? ¿Qué es un experto? Espérate. Este... Es un actor crítico del proceso que estoy investigando. Por lo tanto, lo voy a entrevistar. Y cita su entrevista. Ahí viene en el protocolo APA de Word. Viene, creo que hasta... Antes de que diga patente dice entrevista. Porque también se puede citar una patente. O sea, y el protocolo APA en síntesis es dar... Es decir, la confianza está en el que hace la tesis. No está la confianza en que nos tenga todas las pruebas. Que sean fuentes superviables y válidas. Porque se nos desmoronó con la posmodernidad este asunto de dónde está lo válido. ¿Quién dice qué es lo que es válido? La posmodernidad vino a marcar el siglo XXI. Y parte del XXI, la parte final del XXI. Porque qué es lo válido. ¿Quién tiene la razón? En la etapa moderna, el que tenía la razón era el científico que escribía libros. Porque era el que sabía. Y tú eras el bruto que ibas a ver si se te quitaba lo bruto con el sabio. Que escribía los libros y que había estudiado en una universidad prestigiada. En la actualidad no. Las masas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues obviamente el ser humano, pues si le das poder, pues lo va a usar a su favor. Y si le das poder, que lo legitimes con que estudió en la Sorbona de París. Escribió quién se cuantos libros. Pues intocable el señor, ¿verdad? Aunque cometa un delito. Entonces, el periodista denuncia el delito. Las masas se le van encima, aunque tenga muchísimo prestigio. Entonces, ya no se... O sea, la verdad ya no es un asunto de poquitos. Que eso era la tradición vieja, antes del APA. APA abre. ¿Sí? A que tú puedas citar una película. Por ejemplo, yo en mi tesis de Maestría citó Operación Valkiria. Que es una película donde el ejército nazi se prepara, porque creen que habían matado a Hitler. Se prepara todo el ejército. Y luego mandan la orden de que se aplaquen, de que no pasó nada. Y luego otra vez dan la orden de que se reactive de nuevo el ejército. Están ahí peleando, o sea, a ver quién tenía el control. Entonces, yo pongo eso como un ejemplo de estrés. Es jalar a todo tu ejército de defensas para nada. Porque, por ejemplo, si... Y me darán la razón los barrones, ¿verdad? Cuando tú te peleas a puño limpio en la calle, que alguna vez lo hicimos, yo creo que todos. En la secundaria, en la prepa, qué sé yo. Y le quieres dar el golpe a la persona. Y el tipo se quita, se siente bien feo. Porque está en vacío. ¿Sí? Y si sí le atinas, aunque te duela, se siente bien rico. Porque te desquitaste, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con el estrés. Y precisamente pongo, de ejemplo, Operación Valkiria, que es una película. Como una analogía. No como... No que en Operación Valkiria nos digan lo que es el estrés. ¿Sí me explico? Entonces, este... Bueno. Entonces, APA nos da... Le da mucho más peso al tesista. Que a la verificación... De que sean fuentes... 100% válidas. Es una tontería. Porque, ¿dónde está la validez? Sí, por ahí me decía una persona... De manera muy errada... Desde mi punto de vista. Porque también yo no tengo la verdad. Pero decía él... Este... Es que tu alumno no tiene fuentes válidas. Le digo... ¿Y dónde están las fuentes válidas? ¿Quién te dijo dónde estaban a ti? Si él está haciendo una disertación... Si él está haciendo una disertación... También, este... Ya para cerrar este punto de la tesis... Antes del primer capítulo de la tesis... Que son cinco grandes capítulos... Que esos sí se capitulan... Y son más o menos del mismo tamaño... Tal vez sea un poquito más chico el primero... Conclusiones y propuestas... Y propuestas no se capitulan... Es AD... Luego viene bibliografía... Anexos o apéndice... Dependiendo... Y si es que lo quieres poner... Porque ya en las últimas fechas... Ya nadie pone anexos ni apéndice... Porque sale más costos a la tesis... Porque... Se confía más en el tesista, ¿no? Pero sí tenemos que poner un índice... Eso no lo piden a fuerzas... Tenemos que poner un resumen... Que tiene que estar en inglés y en español... Porque eso es muy importante que sea en inglés... Porque es el idioma franco... La lengua franca... Así se dice... En italiano... Y se pasó al mundo... Lingua franca significa la lengua que todo el mundo habla... O con la que nos entendemos todos... Entonces... El resumen en inglés es muy importante... Porque cualquier persona... Un chino... Un... Este... Francés... Un... ¿Qué otro idioma? Un árabe, ¿verdad? Que también es un idioma... Muy diferente... ¿Qué otro idioma? Pues un idioma africano... Sí... Africans, ¿verdad? Pues que... Que puedan entender... Rápidamente... Que trata tu tesis... Porque si les interesa... En el resumen... Vienen las palabras clave... Y de lo que trata... Y puede ser que... Que ya nada más con eso les interese... Y ya la tengan que leer toda... O bien digan... Esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy investigando... Y la dejen... ¿Para qué tienen que leerla toda? O sea... El resumen tiene un sentido... ¿No? De darle más eficiencia... A la... A que crezca la investigación científica... Entonces resumen... Este... Un índice... Obviamente la portada... Pues es... Formalidad para la propia institución... Por ahí... Ustedes tienen un ejemplo de portada... Se tiene que poner gota de agua... Pero han ido cambiando... Creo que es... Ya no es tan importante que ustedes lo hagan... Creo eh... No estoy muy seguro... Porque según me dijo Cristiano... No estoy muy seguro... Creo que fue... A las oficinas... Y ahí le dijeron... Este... Nosotros te ponemos la gota de agua... Y te ponemos... Porque ella es una nueva portada... Con un nuevo acuerdo... Que se yo... Entonces él no lo conoce... Yo tampoco... Bueno... Entonces hay que se lo hagan... Eso es lo de menos... Ya lo importante es que esté hecha la tesis... ¿No? Y bueno... Ya... Miren... Son 10.40... Ya tenemos que cortarle aquí... No sé si tengan dudas... No sé si me pasé de la raya... De hablar mucho... Y si los aburrío... ¿Qué onda? No te escuché... Mi buen amigo... Todo bien... Muchas gracias... Se irán tomando notas... Sobre qué puntos son los más relevantes... Para nuestra investigación... Una vez terminadas las tres lecturas... Necesarias... Se podrá decir... Que se tiene... Un dominio más amplio... Sobre el texto... Y evitando la malinterpretación de términos... O de conceptos... Se les suena palabra en la actividad de lectura crítica... Ah sí... Claro... Pues sí... Ahí está una palabra... Errada... Este... Bueno... Yo no me había percatado... Es que miren... Eh... Hay una teoría que dice que nosotros leemos... Prediciendo la palabra... Por ejemplo... Si ves Constantinopla... Como ya la tienes asociada... Tú no... Tú no lees letra por letra... Sino que... Ah... Constantinopla... Inclusive puede tener un errorcito Constantinopla... Y tú lees Constantinopla... Pero... El que es más minucioso... Como el buen amigo René... Pues descubre errores... Que luego... Hasta te dan risa... ¿No? Pero miren... Este... Eh... Pues espero haber sido claro... Eh... Porque ya estamos... Este... En la fase final... Eh... Por ahí la buena amiga Claudia... Me mandó su... Su tesis para revisión... Se la... Le mandé la revisión... Muy exhaustiva... Por cierto... Es... Duramos un buen rato ahí... Se... Se... Eh... ¿Cómo les diré? Este... Pues sí... Me tardé un ratito... Porque le te voy a quedar... Es que la máquina no es automática... Sino que... Le vas teniendo que decir... A ver... Ahora... Quiero que me digas... Qué partes no están... Este... Entrecomilladas... Y si están citadas... Por ejemplo... O sea... Que me encuentre... Todos los que pudieran ser... Eh... Posibles errores... Que... Que a lo mejor son inconscientes de ella... No... Tampoco no... Vamos a... A... Estamos aprendiendo todo... ¿No? Entonces... Este... Y... 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 Tiene algunos detallitos ahí de... De citación... Hay que aprender un poquito mejor a la... Lo que es la citación APA... Este... También... Edgardo... Me mandó su... 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 Tesis para... Revisión... Pues yo... Yo les... Este... Los exhorto... A que me la manden... Con... Con... Yo soy su confesor... Su sacerdote... Así veanme... Soy su abogado... ¿Sí? No soy... Eh... No... Lo que me manden a mí... Conmigo se va a quedar... Eh... Digo... Se va a quedar... Mientras... Se los den... Se envíe a ustedes... Lo destruyo... Lo volvado... ¿Sí? Pero sí quiero que sepan... Este... Si... Si están teniendo... Concordancias con Internet... Porque... ¿Qué nos va a checar? Dirección académica... Que no concuerde con Internet... Que tenga la... La coherencia metodológica... Que les mandé al principio... Y que se apegue al reglamento... Pero eso no hay bronca... Yo me encargo de que se apegue al reglamento... Les voy a decir... Aquí te falta esto... Y aquí te falta esto... Y aquí te falta esto... Y ya... Pero sí... Échenme la mano... Mándenme su tesis... Ya nos queda poquito tiempo... Creo que dos semanas más... Si no mal recuerdo... Entonces... Para que me manden su tesis... Y también... Si... Si quieren enviármela de nuevo... Ya corregida... Por ejemplo... Claudia... O Francisco... Que ya me la mandaron... Que me la manden corregida... La volvemos a pasar por la máquina Turnitin... Para ver... Cuánto bajó... De concordancias... ¿Sí? Y también... Si mejoró... La citación app... Todo eso nos lo dice la máquina... Es una máquina preciosa... Pero la de Duceme... Es todavía mejor... Fíjense... Porque es... La de Plagin.com... Es más... Más cara... Porque esa... Como dijo el ingeniero... El buen amigo Juan Roberto... Dijo... Esa... Nomás te deja cuatro páginas... Todo lo demás... Y... Si quieres cinco... Ya tienes que pagar... Y la mía es gratis... Nada más que yo me inscribí... Con una clave... Antes de que... De que fuera... De... 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 De paga... Por eso es gratis... ¿Eh? Para mí... Si se las mando a ustedes... Pues tengo que darles mi clave... Y no me... No me dejan... Que les den la clave... Pero bueno... Este... A ver... ¿Qué aprendimos hoy... Claudia? Lo que se te haya quedado más... Bien... Si andas por ahí Claudia... Clau... ¿No? Bueno... A ver... ¿Qué aprendimos hoy... Ingeniero? Ya para terminar... ¿Qué aprendimos hoy? Pues a mí me llamó la atención... Lo del triángulo metodológico... Es un... Es un... Es un enfoque... Interesante... Que... Que ayuda como... Como ordenar... O estructurar... Lo que se debe... De ir haciendo... En este capítulo... Muy bien... Excelente... ¿Qué aprendimos hoy... Miguel? Rápido... Rapidísimo... En dos minutos... En un minuto... Miguel... Si andas por ahí... ¿O no? Claudia... No... No... No creo que no nos contestó... Bueno... ¿Qué aprendimos hoy... Inocencia? Un minuto nada más... Porque ya... Ya para irnos... Creo que ya más bien... Se fueron... Porque ya... Nos debemos ir a las 10.40... ¿Qué aprendimos hoy... Inocencia? ¿No estás tampoco... Inocencia? No te... Ya te fuiste ya... También... Bueno... Pues de mi parte... Es un placer... Como siempre... Estar con ustedes... Les insisto... Y les reitero... Que... Espero que me escuchen... Este... Que... Mi objetivo... Pues es llevarlos... Hasta el final... Doctor... Disculpe... No podía... Prender el micrófono... Ah... Ok... Aprendimos... Toda la... Aprendimos la organización... Del capítulo... Paso por paso... Para... Obtener el objetivo... Deseado... Muy bien... O si... Muy bien... Miren... Este... 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 Ya me escribió... Claudia... Es que... A ver... Tienen problemas... Ya es con el micrófono... Miren... Este... Los malaconseje... ¿Sí? No... No... Porque me... Me estaba echando ahí... Flores... De... Cristian... No... El... El que hizo hablar de... Si fuiste tú... Pues yo... Porque me voy a llevar el mérito... ¿Verdad? Pero claro... Pues hay que echarle ganas... Porque no es... Muchísimas gracias... Doctor... No... Yo estoy para servirles... De ver... En serio... Y... Y... Y miren... Este... Sí... Me ha dado mucha pena... Por tanto cambio... Que ha habido... Que... Que yo no lo pude controlar... De hecho... Pues estoy ahorita de maestro nada más... No estoy de... Ustedes lo saben... Y... Y... Y si quisiera... Pues acompañ... Que me permitieran... Que me dieran ese lujo... De que yo... Acompañarlos en la fase final... Y... Y que se titularan... ¿Sí? Y estar ahí yo presente... Viéndolos titularse... Para mí sería... Híjole... Me llenaría de mucho orgullo... Les mando un abrazo... Con mucho cariño... Nos vemos de hoy en 8... Cualquier duda sobre la tarea... Estamos ahí en la orden... ¿Eh? Recuerden que la tarea... También me pueden consultar... Este... Pero también... Les quiero dar este tipo de clases complementarias... Para que... Vayan consolidando bien este punto de la tesis... ¿Ok? Pues... Bye... Saludos a todos... Los quiero a todos... Ya saben... A cada uno... Con sus particularidades... Y diferencia a Willy... Le tengo cariño... Veo que estoy... Veo que está muy atento... Te felicito Willy... Muy amable... Sí... Bueno... Ándeles pues... Que estén muy bien... Sí... Te felicito... Te felicito... Te felicito... Te felicito... Te felicito... Te felicito...